Víctor Quintero ¿Quién iba a pensar que tú y yo nos íbamos a enamorar? Por cosas del destino, tú escogiste tu camino Y ahora explícame, ¿cómo hago para entender que no estás conmigo, estás con él? Créeme, yo no te quiero perder porque tú eres mi mujer Y ahora explícame, ¿cómo hago para entender que no estás conmigo, estás con él? Créeme, yo no te quiero perder porque tú eres mi mujer Y si quieres nos vamos pa' Cartagena, morena Y pasamos una noche buena, mi nena Créeme que bien la vas a pasar cuando yo mis besos se pueda entregar Dile que ya no lo quieres, que estar conmigo es lo que tú prefieres Que las noches ya no son iguales, cuando estás conmigo te curas tus males Y ahora explícame, ¿cómo hago para entender que no estás conmigo, estás con él? Créeme, yo no te quiero perder porque tú eres mi mujer Y ahora explícame, ¿cómo hago para entender que no estás conmigo, estás con él? Créeme, yo no te quiero perder porque te quiero beber Créeme, yo no te quiero beber porque te quiero beber Te quiero beber Créeme, yo no 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 te quiero beber